Hoy día quiero pedir pa' que se acabe la guerra Que existe aquí en mi país y pa' que el mundo lo sepa Un pueblo no originario que vive al sur de esta tierra Se le trata con violencia y a su gente no respeta Allá la cosa va de mal en peor si tú no sabes bien la situación Es que al mapuche lo están matando sin su consideración Yo quiero hacer un llamado que escuche todo el planeta Que aunque la vida se acaba los ideales se quedan Si tú crees en la paz y que no existan fronteras Te dedico mi cantar pa' que se acabe la guerra Este conflicto se debe acabar si los gobiernos muestran voluntad Y que se sepa que todo el mundo quiere que se acabe la guerra Oye este canto pa' que se acabe la guerra Yo no quiero enfrentamiento Óyelo bien, pues la vida se respeta Oye este canto pa' que se acabe la guerra Escúchalo, uno viene con mentira pa' decirlo en la noticia Y lo peor, que alguno medio se presta Oye este canto pa' que se acabe la guerra Cuando se inventa una guerra La gente sufre y ellos sus bolsillos llenan No es historia pasada, es el presente Por sus intereses sigue matando a nuestra gente No queremos más tierra, queremos paz Que se vuelvan las tierras, que dejen de asesinar Chile tiene un monopolio cultural sin identidad No reconocen todo el saber al central Roban su comunidad, cobran su lengua también Estamos con ustedes, respeto, peña y la piel No nos mientas más que la boca se te seca Sentimiento de verdad, de palabra no nos sirve Es más que un pafleto, el gritar cual va a fluir No nos mientas más que la boca se te seca Pa' que la piensa, pa' que lo sienta Pa' que déjeme conciencia, pa' que lo sienta No nos mientas más que la boca se te seca Se la pasan inventando, manipulando la información Y así no hay pueblo que pueda Todos mientas más que la boca se te seca No nos mientas más que la boca se te seca ¡Hola! Más que el truca, no, no, más que el mazo, no, no Hay que la tierra se respeta Que la boca se seca Oh, no, 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 no Que la boca se seca Se va Se va